¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el de hoy, seguimos con la review chicos y como saben el día de hoy es por saco varias cartas nuevas que fueron jugadores de la segunda liga de Inglaterra saco tres enitos y uno en SBC, en SBC salio este chon que ya esta la review aquí en el canal y uno de los jugadores que salio enitos es este Lauren, una carta que se ve bastante bastante bien para hacer una carta gratuita, una carta que no te lleva mucho tiempo si no me equivoco 6, 8 partidos necesitas ganar y ya se saca super rápido y se ve bastante bien ¿Qué nos encontramos con este Lauren? Ataque elevado y elevado en defensa que nos va a permitir ocuparlo como un MC o un MCD que en lo personal yo les digo una vez lo veo más como un MCD que como un MC, pierna derecha, móvil sobre el estrés y pierna débil 3 en atributo nos encontramos con un ritmo de 84, aceleración 82 y sprint de 85 que esta bastante bien para esta posición, aun así yo le puse sombra, ya saben que soy team sombra, team cazador para que los jugadores corran lo máximo posible en tiros posicionamiento 74, fuerza de tiro 78 y tiro largo 75, la verdad que pues no está bastante brutal en ese aspecto, ni siquiera diría que bueno por eso lo repito, creo que es más un MCD y en pases, pase 76, pase corto 82, pase largo de 80 y en regate, agilidad 90, balance 77, control de balón 86 y con postura de 84 en defensa, intersecciones 82, entradas 86 y barridas de 80, yo por eso le puse sombra porque a pesar de que tiene una defensa aceptable, creo que podría ser mejor y en físico, salto 82, energía de 97, fuerza de 87 y agresividad de 78 en rasgos de cuernos encontramos con uso de barridas, pase largo y regateador veloz así que vamos a ver chicos, si vale la pena o no vale la pena, esta es la obra en FIFA 22 vamos a empezar con las calificaciones y le vamos a poner 4 en el ritmo creo que tiene un ritmo bastante, bastante bueno y bastante usable para esta posición de MC o MCD en el medio campo se nota la velocidad, aquí lo están viendo, en este clic vieron como se llevó todo el equipo contrario a pura velocidad, no lo alcanzaban y hay que decir que también el físico, les doy ese spoiler, ayuda bastante, es una carta muy fuerte y muy sólida que tiene buena presencia física y a pesar de eso es una carta rápida la verdad que me gustó bastante para usarlo, sobre todo para esa gente que le gusta usar mediocampistas, hay todo el tiempo de los que no defienden para nada con los centrales y nada más están usando al MCD, este desgraciado les puede servir bastante porque es una carta que tiene muy, muy buena velocidad y como lo vieron hace rato la energía también es bastante alta y luego también es físico entonces la verdad que es una combinación bastante, bastante buena me gustó mucho en ese aspecto, pero obviamente ya si lo comparas con Llorento tal vez con Nkunku pues hay una diferencia, por eso no tiene una calificación más alta pero aún así tiene un ritmo bastante, bastante bueno, así que por eso 4 en la calificación de ritmo a este Lauren y vamos con el tiro y aquí hay que decirlo es una carta que primero no la vas a ver mucho en el ataque a pesar de que tenga elevado un ataque, si tú no la subes, no la veo tanto si sube de repente, pero no tanto para definir sube por ejemplo, hay al borde del área un poquito más afuera no tanto en el centro del campo como por ejemplo de repente en alguna situación si llego a sentir en Nkunku que se puede meter casi al área y disparar tampoco es que lo haga mucho, pero si lo llega a hacer en cambio con este jugador, aunque sube y le sea lanto, puede llegarte a causar problemas en los contraataques tampoco sube tanto, no es un jugador que tenga tanto ataque que tenga tanto posicionamiento ofensivo y esto hace que no dispare tanto y pues también el tema de que tenga 3 de pierna mala le resta un puntote de calificación le resta un punto 50 por el tema de que es una carta que pues no sube mucho y que también no esperen tener grandes disparos con este jugador al menos que sea una ocasión muy muy clara pues puede que la meta, pero también puede que no es un jugador que pues sí, va a ser más irregular pero que yo no te recomendaría que ocupes como un jugador ofensivo si tú ocupas 2 MC y 1 MC de 1 puedes ponerlo como MCD o ponlo como el MC pero que esté bajando un poquito más a defender y del otro lado puedes poner por ejemplo un Nenkunku que esté subiendo un poquito más así que por eso 3.25 en el tiro a este Lauren y vamos con el pase y la verdad que a ver, no me desagrada pero tampoco es buen pase es un pase que cumple ya no es un 4 de bueno de que cumple para bien y ya sino que a veces cumple, a veces no tanto la mayoría del tiempo va a cumplir pero muchas otras veces te puede llegar a fallar el pase por eso le pongo 3.5 porque no es un jugador tan seguro en el tema de salidas no es un jugador que tenga tampoco un pase brutal elevado un pase filtrado brutal no esperes un pase así de locos que te rompa las líneas porque no lo va a hacer el jugador puede que en alguna situación lo haga bien pero no esperes mucho de esto en este jugador así que por eso 3.5 en el pase a este Lauren y vamos ahora con el regate chicos y pues aquí hay carencias hay que decirlo, hay carencias porque es un jugador que siente un poquito tronco que siente un poquito lento para girar no tiene skill si no me equivoco tiene 4 perdón 3 tiene 3 de skill entonces esto pues obviamente le resta un punto de calificación directamente y aparte pues no es un jugador que se gire no es un jugador que tenga buenas reacciones no es un jugador para regatear así de fácil es como cuando les digo en tema Kanté, en tipo Vieira esos jugadores son para defender y ya no son tanto para estar burlando con skills ni nada si vas a burlar pues que sea velocidad pero a regates la verdad es que no por ejemplo aquí lo están viendo va muy rápido y burla velocidad pero si por ejemplo yo en esa jugada hubiera querido girar más hacia arriba o hacia abajo el balón se lo hubiera quedado muy atrás y esto se debe un poco al tema del regate que tiene el jugador no es una carta para burlar pero hay que decirlo que lo siento muy bien para el físico que tiene si no lo hubiera bajado más calificación si esto lo hubiera hecho un jugador que mide un 80 que mide un 75 algo por el estilo pues tal vez mi calificación sería de 3 pero al ser un jugador tan alto al ser un jugador fuerte y con esta presencia física creo que se mueve bien creo que tiene un regate bastante aceptable entonces chicos no les recomiendo que estén burlando con ese jugador pero tampoco se espanten y no piensen que todos los balones los va a perder o que no va a poder girar en ninguna ocasión claro que lo va a hacer pero yo te recomendaría que no lo hagas tanto con este jugador así que por eso 3.5 en el regate hasta la orden y vamos con la defensa chicos y aquí me gustó bastante quita mucho balón quita mucha bola y obviamente ayuda mucho el tema del físico ya verán la calificación del físico que tiene pero es una carta que quita bastante balón no tiene las mejores animaciones defensivas porque hay que decirlo no tiene las mejores no tiene animaciones tan naturales como por ejemplo lo llega a tener Petit como lo llega a tener por ejemplo Canté si se dan cuenta esta recuperación la hace más por tema de cómo mete el cuerpo y todo pero aún así a pesar de no tener buenas animaciones por así decirlo defiende muy bien y quita muchísimo balón y la verdad que les repito me gustó bastante porque quité muchísimo balón con este jugador y a mí sobre todo que yo en lo personal siento que tengo un estilo defensivo un poco manual no me afecta de repente tanto el posicionamiento o las animaciones pero eso sí si tú eres un jugador que sí batalla un poquito al defender y que de plano sí tiene carencias pues igual puede sentir que no defiende tan bien por eso le quité este punto 75 de calificación porque a veces puede estar un poquito arriba a veces puede que no se coloque tan bien y a veces puede no tener las mejores animaciones defensivas pero aún así pienso y creo que no es un jugador tampoco difícil de usar por el tema de la velocidad que tiene y por el tema del físico si tú lo alcanzas simplemente al rival es muy posible que le quita el balón por pura fuerza física que tiene el jugador así que por eso 4.25 repito defiende bien pero tampoco esperes que sea un MSD así super nato tipo petit o tipo cante así que por eso 4.25 en la calificación de defensa y para finalizar vamos con el físico chicos y la verdad impresionante no esperé ponerle una carta gratis esta calificación en físico es un jugador que te va a aguantar primero todo el partido esa estamina de 97 se nota lo vas a poder tener en tiempos extras en partidos 90 en partidos que tienes que remontar es una carta que aguanta muy bien en tema de resistencia en todo ahí vieron la animación que hace quita el balón pero si fijaron fue una entrada mal vamos a llamarlo así para que vean a qué me refiero con las animaciones porque mucha gente a veces no me entiende cuando le digo animaciones como de qué animaciones existen o algo así no es como que una animación tenga un nombre pero a lo que nos referimos es con el tipo de movimientos que hace un jugador con el tipo de por ejemplo un defensivo como es tirar el pie como es una barrida y eso es lo que les digo de Lauren es una carta que si recupera muy bien pero no tiene animaciones como muy naturales defensivas pero así con lo que iba en el tema físico es una carta que aguanta bastante pero de verdad bastante que no vas a tener problema por ocuparlo en todo el partido y en tema fuerza es brutal y en tema presencia físico es brutal la verdad que es simplemente vestir a ese jugador es una carta que se nota dentro del campo luego luego vean ahí la altura vean como impone es una carta que se nota bastante positivo en el tema del medio campo y que va a imponer respeto en el medio campo que va a ganar la mayoría de cargas físicas que tenga contra cualquier jugador solamente le quito .25 de calificación porque creo que podría tener un poquito de mejor fuerza y agresividad la carta no es débil pero para tener una calificación perfecta pues como lo acabo de mencionar tienes que ser perfecto entonces creo que si falta un poquito más de fuerza y también un poco de agresividad un poco de ser más aguerrido un poco de repente de defender más jugadas seguidas que por ejemplo si queda un reboto luego luego se recupere y vaya a ser otra entada pero hay más la verdad que en ese aspecto la carta me gustó bastante así que por eso 4.75 en el físico a este laurel y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no vale la pena este laurel en FIFA 22 y pues como lo están viendo chicos 5 de calificación en casual para mí 100% recomendado para esa gente que no tiene muchas monedas de repente para un MC yo sé que puede sonar fácil ahorita comprarse pero hay gente que va iniciando que no tiene tanto tiempo de repente para juntar monedas pues sabes que yo en lo personal te recomendaría que te juegues unos 6 partiditos que busques ganar en amistoso a este jugador porque lo sacas muy muy rápido y también pues hay que decir que no hay tanto problema de plantillas que muchas veces puede tener la gente porque tiene un máximo de valoración en el modo de juego es muy fácil de sacar este laurel incluso con un amigo de repente que se están esnaipeando se pueden encontrar algunas veces y ayudarse entonces en lo personal creo que es una carta que sirve bastante en el medio campo y hay que decirlo para ser gratis se me hace muy bueno se me hace brutal en tema de que es un jugador gratis completamente gratis y que no ocupas jugar 25 partidos no simplemente con ganar 6 ponle que si no tienes tanta habilidad ocupes 12 aún así no es tanto tiempo y si tienes una Premier League y tienes como linkearlo la verdad que yo si lo recomendaría por ejemplo esa gente que no tiene tantas monedas pues tiene un Joe Gomez tiene un Rashford tiene un Sterling entonces es fácil de linkear este laurel es una carta que la verdad yo recomendaría bastante e igual obviamente si no lo ocupas pues hay de repente para un desafío para alguna tarea que te pida EA con objetivos o algo por el estilo creo que es una carta que no solamente te va a servir como un link para usarlo en el desafío sino que también te va a dar buen rendimiento y este tipo de cartas se me encantan porque ok puede que un Pro Player no lo ocupe puede que un TryHare no lo ocupe pero si ocupas un desafío si ocupas algún jugador que te dé unos links hay ingleses y hacer conexiones ante una plantilla según Inglaterra pues este laurel te puede funcionar y más con los juegos que salieron nenitos es una carta que la verdad me gustó bastante que se me hace muy buena y que también en desafíos vas a disfrutar porque es una carta que te va a cumplir así que por eso 5 de calificación en cosas y también no solamente desafíos para esa gente que no tiene tantas monedas creo que el laurel es una muy buena opción y más porque en la Premier League no tenemos tantas opciones de box to box yo sé que no es de la Premier este jugador pero se puede linkear fácilmente con algunos jugadores de la Premier League como os acabo de mencionar así que por eso 5 estrellas en casual a este laurel y vamos con TryHare chicos aquí también una calificación muy muy alta 4 estrellas y media de igual forma lo haría de verdad se me hace muy buen mediocampista se me sigue siendo impresionante que esta carta sea gratis no te digo que sea mejor que Goretzka no te digo que sea el mejor box to box de juego o el mejor mediocampista pero para ser gratis rinde muy bien ese es el punto porque luego mucha gente exagera estás diciendo que el laurel es el nuevo vieiro o el nuevo gulit no no claro que no pero es una carta que rinde muy bien que se me hace muy bueno que gana muchas batallas físicas para esa gente que de repente batalla al defender que ocupa mediocampistas fuertes y que sean sólidos que sean rápidos pues este laurel te puede funcionar muy bien y ya obviamente si tú tienes un muy buen equipo siendo tryhard aún así te lo recomiendo 6 partiditos 10 partiditos que le metas 2 horitas 3 horitas al juego lo sacas y tienes un jugador que vas a poder ocupar en objetivos en desafíos y que es una carta que ya si de plano no lo encuentras pues es una media 80 es gratuita yo sé que no están muy caros pero pues cualquier moneda ahorra a estas instancias del FIFA donde casi nada vale nada casi ningún jugador vale nada y que te sale un buen sobre y te sale Bruno Fernández y pues no recuperas mucho entonces en lo personal pues si puedes ahorrarte una media 86 pues la ocupas con este laurel que ya no te recomendaría entregarlo en SBC sino más guardarlo de repente también como un revulsivo ahí para el medio campo o también para algunos desafíos así que por eso recomiendo tanto esta carta tanto a Casales como a los tryhard así que pues son 4 estrellas y media en tryhard a este laurel y vamos con competitivo y sigo pensando que se me hace muy bueno muy bueno para hacer gratis pero obviamente ya en un ámbito competitivo en un ámbito en el que lo comparas con los demás jugadores pues si tiene algunas cositas que le pueden llegar a faltar para que sea un jugador top o un jugador que de plano diga sabes que te lo tienes que hacer sí o sí aunque valga mucho lo que sea yo sé que no vale nada pero en el tema de rendimiento es lo que estoy hablando obviamente pues le faltan cositas ya en comparación de las cartas más top del juego creo que le falta una mejor movilidad porque a veces siente un poquito tronco y si lo vamos a ocupar con un boxbox pues puede tener carencias como un MCD está bien pero yo sé que de repente por el ritmo esta carta la vas a ocupar de ataque 100% porque sabes que va a correr y vas a tratar de hacer un contraataque con ese jugador y puede que te falle de repente en el pase también pues el tema de una mejor colocación defensiva porque a pesar de que se me hace más de un perfil defensivo a veces no se coloca tan bien no tiene esa percepción defensiva tan alta tiene 81 incluso poniéndolo sombra pues llega a 86 entre comillas entonces si lo tienes que colocar un poquito más manual sobre todo esto la colocación si tú no defiendes tan bien pues no esperes que Lauren te defienda mucho por sí solo y también siento que le falta un mejor ataque le falta mejor regate ya lo mencioné en la movilidad le falta un mejor tiro y le falta un mejor pase tiene cosas muy positivas para ser gratis pero obviamente ya en un plano de pura estadística y de pura habilidad pues sí creo que le faltan cositas para ser un jugador aún más bueno de lo que ya es y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden darle a like, comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video y también como siempre los invito a mi Twitter RevanR7 aquí en abajo para que me hagan sus preguntas y puedan salir los videos ya saben que las preguntas siempre son en jugadores de SBC que van saliendo a lo largo de la semana hay para que me hagan una pregunta y pueden salir en los videos y como siempre también los invito a mi canal de Twitch RevanR7 donde transmitimos todos los días en punto de las 9 10 de la noche hora México y también de viernes a sábado estamos transmitiendo por la tarde entre 3 a 5 de la tarde hora México de lunes a jueves por la noche no olvides de la noche hora México por si gustan pasarse de repente nos agarra la loquera y prendemos el domingo no suele pasar tanto pero puede que nos agarremos una semana seguidita de stream así que chicos de verdad estén completamente invitados por allá a mi canal de Twitch si vienen ya saben siempre como siempre se los comento si vienen de mi canal de YouTube pónganme en mi directo de Twitch si un día se pasan por allá que vienen de mi canal de YouTube de la review por ejemplo de Lauren de la review donde vengan así que pues chicos nos vemos allá en el stream un ratito yo creo algunas mejoritas veremos que hacemos en el stream de hoy así que pues chicos nos vemos en una media hora una hora máximo en mi canal de Twitch los amo los quiero bye